Muy bien, entonces la siguiente parte es clustering, ¿no? Un poco nosotros ya hemos estado hablando de clústeres, pero no hemos hecho realmente un proceso de clustering formal hasta ahorita, ni hemos hablado formalmente de clustering, ¿no? Entonces una vez más, ustedes, les voy a poner en el chat, ahí se me perdió el chat, ¿dónde está el book de este capítulo? O bueno, la liga directa del book de este capítulo, espero que tengan su RMD por ahí. Déjenme ver rápidamente, para este capítulo solo vamos a utilizar los datos de PBMC. Y bueno, para este capítulo específico hay un montón de información. Digo, tenemos realmente poco tiempo, entonces si ustedes quieren ver más detalles, más técnicas, más métodos, el capítulo de OSCA trae muchas más variantes de esto que les voy a enseñar, que las que les voy a enseñar por cuestión de tiempo, pues no, no fue posible cubrir todo, ¿no? Este, entonces, bueno, si quieren conocer más detalles, más métodos, váyanse al curso de OSCA, está muy bonito. Les puse la liga en este hipervínculo. Muy bien, entonces yo borré, borré, ah, no, no, no los borré. Pensé que los había borrado. Pero, este, entonces ya no voy a correr esta parte del dataset ilustrativo, ¿no? Es necesario que esté aquí para, para que ustedes pudieran correr cada RMD independiente y todo jale y corra. Estamos cargando el dataset de PBMC, como hicimos en la primera parte, eliminando las células vacías, este, eliminando las células con alto contenido de genes mitocondriales, normalizando, este, normalizando y después quedándonos con este modelo de media varianza, ¿no? Obtenido por esta función, tomando en cuenta la distribución de Poisson y con el 10% de los top HBGs. Es exactamente el mismo código que cargamos hace ratito, por lo tanto, pues ya no lo voy a correr. Este, si escuchan mucho ruido, por favor avísenme para ver si puedo hacer algo al respecto, ¿ok? Vale, y esta parte es, también la hicimos, ¿no? En la sesión que acaba de pasar. En la mañana, nos quedamos hasta aquí. Yo les pedí que me dijeran qué habíamos hecho. Ahora le agregamos esta partecita, ¿no? Que fue nuestra primera reducción de dimensionalidad. Entonces, estamos usando la función denoise.pca. Le estamos dando estos dos argumentos, subset row y technical. ¿Qué estamos haciendo? Y después estamos haciendo una función, estamos corriendo a runTisney y runHumat. Entonces, alguien me podría explicar qué hace el método que estamos usando para reducir la dimensionalidad de los datos. Y además, también quiero saber si los HBGs están almacenados en nuestro objeto PBMC o no. Utiliza el ruido técnico como referencia y se queda con los peces que explican una mayor variación que el ruido técnico. Miren, hace un momento alguien me preguntó si cuando utilizábamos el Tisney y el Humat, cuando hacíamos un runTisney y un runHumat, si estábamos utilizando todos nuestros peces o solo aquellos que eran relevantes. Entonces, la respuesta es, si ustedes estaban utilizando el método del codo o el método de los clústeres, entonces ustedes necesitarían especificar aquí en DIMRED que van a utilizar PCA ELBOW o PCA Clústeres. Sin embargo, cuando ocurren DINOIS-PCA, entonces la reducción de dimensión PCA de nuestro objeto principal solo tiene los peces que explican más variación que el ruido técnico. Por lo tanto, cuando hacemos este runTisney y runHumat, esta dimensión, estos PCAs, ya solo tienen aquellos que pasaron nuestro criterio. Ok, la otra cosa, la otra pregunta era si los HGBs están almacenados en nuestro objeto y por aquí vi una respuesta que decía los GetTopHGBs, los HGBs sí están almacenados en el top.pbmc. De acuerdo, están en top.pbmc. Mi pregunta es si están almacenados en sce.pbmc. Exacto, no están. No están, están en este objeto y por eso cuando corremos DINOIS-PCA, le tenemos que dar este argumento en el cual le especificamos cuáles genes va a usar para la reducción de dimensiones. Exacto, bueno, esto es lo que vimos en la mañana. Ok, todo lo que vimos en la mañana se reduce a estas líneas de código. Y bueno, recuerden que es un proceso iterativo, entonces probablemente estas líneas de código las tendrán que correr muchas veces, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar en clustering. Entonces, el clustering es un procedimiento no supervisado para definir grupos de células con perfiles de expresión similares. Su propósito principal va a ser resumir los datos en un formato digerido susceptible a interpretación humana. Otra forma de verlo es que el clustering nos va a permitir asignar etiquetas. Las etiquetas pueden ser tipos celulares, estado de desarrollo, otros o otros, a nuestras células. Entonces, eso es lo que es el clustering y para eso lo hacemos. Ahora, el clustering no lo hacemos sobre la reducción de dimensiones. El clustering no lo hacemos sobre el output de Run-TSNI o Run-HU-MAP. El clustering lo hacemos sobre los PCs que elegimos que son los importantes. ¿Por qué? Bueno, porque las técnicas TESNI y HU-MAP van a comprimir los datos altamente multidimensionales en dos dimensiones. Vamos a pasar de tener, en este caso, nueve, pero podrían ser cincuenta PCs, a tener dos valores, X y Y, que es lo que observamos en nuestros mapas de TESNI o de HU-MAP. Entonces, esta compresión inevitablemente va a perder información. Cada vez que comprimimos nuestros datos estamos perdiendo un poco más de información. No queremos llegar a comprimirlos tanto que entonces no podamos recapitular o encontrar el genómeno que nos interesa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser correr nuestro clustering sobre los peces y después vamos a visualizar las identidades de los clústers en la gráfica de TESNI o HU-MAP. Ok, entonces, esta imagen se la tomé de, la tomé de las diapositivas de Peter Hickey, me gustó un montón, porque esta es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Fíjense que las formas de estos grupos, lo voy a hacer un poquito más grande para, bueno, eso no lo hizo más grande, ahí está. Las formas de cada uno de estos clústeres, de este mapa, ¿no? De este mapa, creo que es TESNI, bueno, el que sea, de este mapa de dos dimensiones, es igual. Pero, un clustering me dice que hay tres clústeres, rojo, verde, azul, y otro clustering me dice que hay, miren, o sea, hay cinco, diez, catorce clústeres. Entonces, inevitablemente uno puede llegarse a preguntar, ¿cuál es el real? ¿Con cuál me quedo? ¿A cuál le hago caso? ¿No? Y entonces, llegamos a esto, esta reflexión, de hecho, viene desde el libro de Oscar y me gustó un montón, porque dice, el clustering, como un microscopio, simplemente es una herramienta para explorar los datos. Preguntar por el mejor clustering es similar a preguntar cuál es la mejor magnificación en un microscopio sin contenido. Entonces, pensando en el microscopio, pues dependiendo de qué tamaño es lo que nosotros vamos a ver, depende la magnificación. Y no solo de eso, depende de la conclusión a la cual queramos llegar, ¿no? De qué tipo de estructura celular es la que queremos ver, o tal vez no es celular, y con las cuestiones macroscópicas, ¿no? Con un poco más de detalle de las cuestiones macroscópicas, es suficiente para responder la pregunta que queremos responder. Entonces, fíjense que igual que con un microscopio, el contenido que termina hablándonos sobre la pregunta y el objetivo, nos va a definir la magnificación. Bueno, de la misma manera, nuestra pregunta y objetivo nos va a definir cuál clustering es mejor y cuáles parámetros de cuál clustering es mejor. Entonces, la realidad es que nosotros vamos a poder definir tantos clústers como queramos, y podemos utilizar el algoritmo que más nos acomode. Si ese clustering es verdadero, es verdadero, de eso no hay duda. Es verdadero bajo ese algoritmo con esos parámetros. Si es útil para resolver el problema que queremos resolver, esa es otra cosa, y eso dependerá de la información biológica a la mano que tenemos para justamente verificar que el clustering obtenido corresponde con el fenómeno de interés. Pues en esta clase hay varios tipos de clustering. Vamos a ver con mucho detalle uno de ellos, clustering basado en grafos, y otros dos solamente les voy a mencionar que existen, ¿no? Con sus respectivos como ventajas y desventajas, para que quede claro porque nos enfocamos en este. Muy bien, entonces el clustering basado en grafos fue popularizado, pero no fue inventado por su uso en Seurat. Y el objetivo de este tipo de clustering pues va a ser construir un grafo en el que cada nodo es una célula que está conectada a sus vecinos más cercanos en el espacio multidimensional. ¿Y qué significa sus vecinos más cercanos? Aquellas otras células que tienen perfiles de expresión muy similares, ¿no? Entonces no estamos hablando de cercanía en el espacio. Estamos hablando de cercanía con respecto a sus perfiles de expresión. La mayoría de los algoritmos que vamos a ver se basan en gráficas KNN o SNN. Ahorita vamos a llegar a las SNN. KNN significa K nearest neighbor. Y entonces son los K vecinos más cercanos. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ilustrar cómo funciona para 20 células. Entonces estas pues son circulitos, cada uno es una célula de la 1 a la 20. Y entonces cuando hacemos una KNN con un K igual a 1, para la célula 5 preguntamos cuál es la célula con un perfil de expresión, cuyo perfil de expresión es el más cercano, es el más parecido a la célula 5. Ah, pues la 11. Y de la 6 a la 11. De la 15, la 11. Y de la 11, pues alguna de estas tres, no sé cuál, pero alguna. Y así lo hacemos para cada una de las células. Preguntamos para cada célula cuál es su único vecino más próximo. Fíjense que en este paso ya tuve que haber definido cómo voy a medir la distancia entre perfiles de expresión. ¿No? Esa es la primer variable. Las distancias. ¿Cómo voy a medir las distancias? Generalmente se usa distancia euclidiana, que simplemente es las diferencias entre los valores de expresión. Si todos los valores de expresión son iguales, entonces las diferencias es cero. Y si yo sumo las diferencias, la distancia es cero. Son dos células idénticas. Y pues mientras más distintos sean, entonces las diferencias van a ser mayores. Bueno, el valor absoluto de las diferencias, cuando lo sume, me va a dar un valor más grande. Significa que son más disimilares, ¿no? Menos similares. Cuando tengo un KNN con K igual a 2, entonces para cada célula, ahora pregunto cuáles son sus dos vecinos más cercanos. Es 15, sus dos vecinos más cercanos son 5 y 11. 5 son 15 y 11. Y 11 son 15 y 5. Y de 11, pues es 6. Y alguno de estos dos, que por esta gráfica tampoco sé decirlo, ¿no? Y de 6 es 1 y 2 y así. Para cada celulita, yo pregunto cuáles son las otras células cuyos perfiles de expresión se parecen más a esta célula en la que estoy yo parado. Y lo mismo aplica para KNN con K igual a 3, solamente que aquí pregunto por los tres vecinos más próximos. Empezamos con 20 células. Entonces, si yo tengo 20 células y hago una KNN donde K es igual a 19, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de gráfico voy a tener? ¿Cómo se va a ver ese gráfico que voy a obtener? Pregunta Alejandro si vendría siendo como C cliques. Y sí, la definición. Entonces, cuando tengo 20 células y tengo una KNN con K igual a 19, ¿eso qué significa? Sus dos 19 vecinos más cercanos. O sea, un punto y... Y en una, en una, en una, en una... Si tengo 20 células, ¿cuántas células me sobran si me paro en una? 19. 19. Entonces, si tomo los 19 vecinos más cercanos, pues resulta que todos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pues en este punto, aquí, todas las células están conectadas con todas. Y, este, si yo pregunto cuál... En esta gráfica, si yo pregunto por comunidades, ¿no? Donde las comunidades están definidas por grupos de celulitas que están más conectadas entre ellas y menos conectadas con el resto de la red. En este caso, pues no hay comunidades. Están de acuerdo. Todas están igual de conectadas entre ellas. Entonces, en este caso, la K, el valor de K, es el parámetro que me va a ayudar a definir la granularidad de mis clústeres, la resolución. En este momento, con esta K, pues ya no tengo ninguna resolución. Todas mis células son un gran clúster. Diego puso algo en el chat que creo que voy a aclarar porque me contestó. Una red entre todas las células, pero con distintas distancias entre sí. Ah, justo. Sí. Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, una red donde hay conexiones entre cualquier par de nodos, aunque cada una de las conexiones tiene un valor de distancia diferente, ¿no? Hay redes que tienen una distancia muy cercana y otras muy lejana, pero elegí los 19 vecinos más cercanos, aunque esté muy lejos. También hay forma, Alejandro. Pregunta, Alejandro, si se debería poder hacer un corte basado en pesos sobre esto. Hay forma, este, no me sé el parámetro, te puedo enseñar la función en donde lo puedes buscar. La función es, ahorita llegamos, es make, make sn graph. Esa es la función que realmente está haciendo esta gráfica y esa función la están llamando otras, otros como funciones este, más arriba. Entonces debe de haber una forma de modificarlos. Sí, solo habría que buscar el parámetro. Sí, en un experimento real el valor de K debería definirse a partir de datos biológicos o del número de clúster que uno espera. Eso hacemos. Sí, el valor de K es otro valor con el que uno tiene que hacer varios intentos para ver qué valor de granularidad se ajusta mejor a nuestros datos. Sí, de acuerdo. Qué bueno que se están dando cuenta de todas estas cosas. ahorita que lleguemos a la parte ya de hacerlo con nuestros datos, vamos a explorar en dónde están las opciones para cambiar este comportamiento como los pesos o el valor de K. Ok, entonces KNN es, ya nos quedó claro lo que es, es una gráfica donde conecto cada célula con sus K vecinos más próximos y de aquí además puedo transformar esta gráfica en una SNN que realmente los, las gráficas que utilizan de base por default los métodos de clustering que vamos a ver en estos experimentos de célula única usan un gráfico SNN. Entonces el gráfico SNN se construye a partir de un gráfico KNN y se le agregan conexiones. Entonces en la SNN que es shared nearest neighbors entonces vecinos más próximos compartidos vamos a además conectar dos células vamos a conectar dos células si comparten algunos vecinos de sus vecinos más próximos ajá entonces ¿cómo vemos si comparten vecinos más próximos? pues por una KNN ¿no? tenemos la KNN y nos ponemos en el GN en el GN 5 y 15 por ejemplo 5 y 15 comparten a su vecino 11 por lo tanto los tenemos los tenemos que unir después 11 y 5 realmente son vecinos más próximos entonces los tenemos que unir también y así llegamos a esta gráfica ¿no? si nos ponemos en 6 y 15 pues comparten al vecino 11 por lo tanto tenemos que unir 6 y 5 estos que son vecinos los tenemos que unir y en este circulito por ejemplo ahora hagamos hagan ustedes el ejercicio mental de ponerse en 17 y 4 fíjense que aquí la forma de este y la forma de este es ligeramente diferente aquí está 17 y 4 aquí está 17 y 4 17 y 4 los tendría o no que unir en una SNN Pablo y Víctor y Daphne dicen que sí pues sí los tendría que unir porque 17 y 4 comparten un vecino más próximo que es 12 y con que compartan uno es suficiente para unirlos en una SN SN entonces 17 y 4 es esta doble línea que se ve aquí se los une de acuerdo Valeria y Alejandro exactamente ok entonces además en una gráfica SN vamos a poder asignar pesos a cada arista del grafo basándonos en la similaridad de las células involucradas con el propósito de darle de darle pesos más altos a células que están más cercanamente relacionadas ese es el propósito el propósito es que una arista pese más si las células se parecen más tal vez aquí tenemos algunas que se parezcan muy poquito y otras que se parezcan mucho pero que pasaron nuestros cortes cuando hicimos la KNN entonces para para hacer el peso bueno aquí es otro ejemplo con K igual a 3 ya no me voy a ir a tanto detalle solamente hay aquí el formato quedó feo pero este para verlos la ecuación la función que utilizan la mayoría de nuestros algoritmos para hacer estas gráficas es justo esta función make SN graph se las voy a mostrar acá entonces make SN graph que es esta tiene justamente aquí como parámetro K K es el número de vecinos entonces aquí yo podría pues moverle al número de vecinos lo que estábamos platicando hace un segundo y este otro parámetro type va a definir cómo voy a pesar las aristas las tres las tres formas que existen para pesar las aristas la más común es por rango donde el rango de esta forma dice que el peso entre dos nodos va a estar dado por esta fórmula K menos R entre dos donde R es la suma más pequeña de los rangos para cualquiera de los vecinos compartidos yo sé que esto suena bien complejo los rangos simplemente es el vecino más cercano tiene el rango uno el que sigue tiene el rango dos el que sigue tiene el rango tres el que sigue tiene el rango cuatro entonces este y bueno el que sigue en términos de proximidad el vecino más cercano que es realmente el más cercano el que tiene la menor métrica de proximidad es el uno el que tiene la siguiente métrica de proximidad es el dos y así entonces yo voy a pesar la arista que puse entre dos de acuerdo a qué tan cercano son los vecinos que se comparten en rango si yo tengo un número entonces el peso va a ser igual simplemente al número de vecinos más próximos compartidos y Jacquard me dice que el peso es igual a la similaridad de Jacquard entre los conjuntos de vecinos de estos nodos si dos nodos comparten al mismo conjunto de vecinos o sea si el nodo A tiene a los vecinos uno, dos y tres y el nodo B tiene a los vecinos uno, dos y tres entonces la distancia de Jacquard entre esos dos conjuntos como son exactamente el mismo conjunto de vecinos es uno entonces estas son opciones para pesar esta red es para los pesos para calcular los pesos de las aristas entonces ya que tenemos esta gráfica es un montón de teoría y es un comando pero es importante que les platique la teoría entonces ya que tenemos nuestra gráfica SNN lo siguiente es lo que nos interesa ¿cómo obtengo las comunidades o clusters? vamos para hacerlo pues vamos a ocupar un algoritmo de clustering ¿no? entonces ¿cuál va a ser la regla? y aquí otra vez hay muchos algoritmos diferentes pero todos van a basarse en esta regla las comunidades van a ser grupos de células que están más conectadas a células en el mismo grupo que lo que están a células de un grupo diferente por eso nos interesa que haya más conexiones entre células con perfiles de expresión similares para que al final esas células formen un clúster o una comunidad entonces en esta en este clase voy a utilizar comunidad y clúster este intercambiablemente de repente hay ámbitos específicos en donde eso no no se puede hacer con tanta facilidad pero en esta clase los voy a usar intercambiablemente ¿no? cada comunidad representa también un clúster entonces de una SNN K igual a 3 ¿no? que se ve así una vez que aplicamos el algoritmo de clustering lo que tenemos son etiquetas la célula 1, 2, 6, 5, 11 y 15 pertenecen al clúster 1 la 3, 16, 9, 13, 8 y 20 al 2 y las restantes al 3 ¿cómo obtuve esto? porque claramente este grupito verde está más conectado hacia el interior ¿no? si yo cuento el número de conexiones que hay entre los representantes de este grupo y lo divido entre el número de conexiones que tiene cualquiera de estas células con cualquier representante de otro grupo claramente el número de conexiones al interior es mucho mayor ¿están de acuerdo? de hecho hacia el exterior pues es cero ¿no? ok bueno pues lo mismo sucede con cada uno de estos clústercitos el número de conexiones hacia el interior es mayor que el número de conexiones hacia el exterior entonces un resumen de esta parte es que la construcción y búsqueda de una red KNN es rápida hablando algorítmicamente por lo tanto es escalable para datasets grandes esta característica no es cierta para los otros algoritmos de clustering ¿no? por eso se prefiere bastante hacer un clustering basado en grafos la otra cosa es que debemos evitar obtener conclusiones fuertes acerca de la forma de los clústers o la distribución de células dentro de cada clúster y la otra es que el algoritmo va a conectar cada célula con un número mínimo de células vecinas el parámetro K lo cual reduce el riesgo de clústeres no informativos con unos pocos outliers ¿no? entonces pero bueno esto siempre va a depender de qué K estoy eligiendo si yo elijo una K demasiado grande esta ventaja se va a convertir en desventaja si yo elijo una K que es igual al número de células pues entonces voy a tener una gran masa donde todo es el mismo clúster si yo elijo una K muy 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 pequeñita pues entonces voy a tener un montón de clústercitos que realmente tienen poca estabilidad es decir que es un poco probable que realmente sean un clúster porque se conectan igual de bien con otros de los supuestos clústers estas métricas de estabilidad las vamos a ver un poquito más abajo un detalle a recordar también es que después de la construcción del grafo no se va a almacenar información adicional más allá de cuáles fueron las células vecinas entonces si yo elegí K igual a 3 y las siguientes 10 células pues eran muy cercanas a la tercera pero no pasaron mi valor de corte esa información ya no la estoy tomando en cuenta me voy a quedar solamente con las células vecinas esto justamente puede producir subclústers artificiales en regiones con muchas células yo tengo un clúster que realmente tenía 50.000 células yo elegí K igual a 10 y entonces pues esas 50.000 células se van a partir en clústercitos con poca estabilidad Alejandro pregunta ¿se pudiera reducir estos clústeres al hacer un corte por ejemplo mayor a 3 conexiones para desechar células no tan ok ya respondí este muy bien entonces ¿qué detalles hay que considerar? ¿cuántas células vecinas debo considerar durante la construcción del grafo? ¿cómo debo pesar las aristas? ¿cuál algoritmo de detección de comunidades se debe usar para definir los clústeres? hay varios sabores y estas son consideraciones son preguntas que debemos de tener en la mente y la respuesta es probar ok yo no les voy a decir este es el valor que tienen que usar siempre o este es el algoritmo que tienen que usar siempre eso les voy a decir cuál es el más comúnmente usado pero de allá que sea el que ustedes necesitan para responder su pregunta en sus datos esa es una cuestión totalmente diferente también les voy a enseñar cómo pueden cambiar las opciones para que ustedes tengan libertad de mover los parámetros y de probar pues distintos sabores de estos algoritmos ok ahora sí después de toda esta teoría vamos a lo que nos gusta más que es la implementación aunque voy a hacer una pausa para preguntar ¿tienen alguna duda con la teoría algún comentario? ajá Raúl no sé si me brinqué algo pero los algoritmos de detección de comunidades ¿cuáles fueron? perdón sí no 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 los tengo un poquito más adelante este como la lista de los que hay disponibles no me voy a concentrar en los detalles de cada uno ¿no? este solo pensé que me los brinqué gracias no todavía no los todavía no los menciono vienen más abajo hay muchos hay varios y más abajo te voy a decir cuáles hay disponibles para que para que pruebes ajá entonces en la primera línea justamente vamos a construir nuestra sngraph y esta 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 función es un wrapper de hecho si vemos su ayuda nos va a decir que esta función es un friendly wrapper alrededor de make sngraph que fue la función que les enseñé hace unos segundos ¿no? entonces es un este wrapper amigable a nosotros nos gustan las cosas amigables entonces vamos a llamar justamente a build sngraph le vamos a dar nuestro objeto le vamos a decir el valor de k y aquí sería el momento de probar k10 k100 ¿no? recuerden si ustedes utilizan un valor muy pequeño entonces van a hacer un over clustering ¿no? van a generar muchos clústeres muy chiquitos que son clústeres artificiales solamente porque eligieron un valor de k muy pequeño si eligen un valor de k muy grande entonces van a obligar al algoritmo a juntar células que de otra forma pudieran haber estado en clústeres separados ¿cómo darnos cuenta más o menos de si nuestro valor de k es una buena elección lo vamos a ver un poco más abajo en la parte de estabilidad ok entonces aquí le estamos diciendo además que utilice nuestra dimensión pca ya vimos que pca pues tiene solamente aquellos peces que explican más variación que el ruido técnico ya que construimos nuestro grafo este que está almacenado en g vamos a hacerlo se va a tardar un poquito muy poquito y entonces g es un objeto del tipo iGraph iGraph es un paquete hecho justamente para manejar grafos este y entonces iGraph nos dice que tenemos un conjunto bueno los atributos de iGraph de una gráfica de iGraph justamente son los nodos y las aristas entonces justamente estas son las aristas del nodo 1 al 65 del 1 al 136 del 1 al 223 simplemente es una red son las redes que les enseñé en teoría pero codificadas en R y después voy a identificar las comunidades dentro de esta red entonces el algoritmo que vamos a utilizar ahorita es cluster walktrap y estamos llamando cluster walktrap de la función iGraph y le estamos dando nuestra red y una vez que estamos haciendo esto a lo que estamos accesando simplemente es la identidad de cada una de las células la célula 1 pertenece al clúster 10 la célula 2 pertenece al clúster 5 la 3 pertenece al clúster 20 y así este cualquier método de clustering más adelante les menciono opciones pero cualquier método de clustering va a funcionar bajo la premisa que les mencioné anteriormente que es un clúster está formado por células que están más conectadas hacia el interior que hacia el exterior cómo mide esa diferencia de conexión es lo que va a cambiar para los distintos métodos cómo llega a saber que están más conectadas hacia el interior que hacia el exterior va a ser diferente para cada uno de los métodos este y esos detalles eso sí se los voy a deber no los vamos a ver ¿no? por cuestiones de tiempo entonces una vez corro esta línea déjenme ver si alguien me pregunta no me pregunta Alejandro no mientras más pequeño el K deberían ser comunidades menos clústerizadas déjame regresar hacia acá y entonces fíjate en este estas gráficas que fuimos construyendo con una KNNK lo más pequeño posible K igual a 1 y desde esta red lo mínimo que tengo antes de hacer el algoritmo de clustering lo mínimo que voy a tener son 5 clústers y puede ser que el algoritmo de clustering decida que en esta parte hay 2 clústers estos 4 y estos 2 ¿no? por ejemplo ahora cuando yo aumento K igual a 2 lo mínimo que tengo son 2 clústers y otra vez el algoritmo puede decidir que esta parte es un clúster y esta parte es otro clúster y ya tengo 4 ¿no? pero el mínimo es menor que cuando tengo K igual a 1 cuando tengo K igual a 19 esta gráfica de hecho estoy segura que el algoritmo o sea todo está conectado con todo y el algoritmo de clustering si no toma en cuenta los pesos de las aristas si solo toma en cuenta el número de conexiones me va a decir que todo esto es un solo clúster porque todas las células están igual de conectadas con el resto de las células esta está conectada con todos esta con todos esta con todos entonces como lo partes no puedes partirlo es un gran clúster entonces mientras más pequeña sea la K más comunidades voy a tener mientras más grande estoy restringiendo estoy dándole posibilidad a mi red de que encuentre menos comunidades aquí tendrías 19 comunidades de un miembro en este en el K igual a 19 no en K igual a 19 tendrías una comunidad de 19 miembros no podría separar ninguna porque todos están acuérdate la definición de una comunidad de células que están hacia adentro más conectadas que hacia afuera pues bueno dependiendo del algoritmo dependiendo del algoritmo va a ser el resultado pero todas las células de nuestro experimento están igualmente conectadas entre todas entonces todas pertenecen a la misma comunidad y si este esta KNN te confunde ve los ejemplos anteriores cuando teníamos KNN K igual a 1 incluso el algoritmo de clustering no me va a decir que entre que aquí o sea el algoritmo de clustering podría decir que cada uno de estos este como redesitas aisladas subcomponentes de mi red es un clúster si aumento el número de vecinos esos subcomponentes de la red disminuyen entonces estábamos ejecutando esto y vamos a ver clost entonces clost pues es un vector que tiene de longitud igual a nuestro número de células voy a hacer un table de clost y entonces con esto puedo ver que hay 19 comunidades 56 células ay no ok voy esto salió diferente porque algo alguna semilla ya me había pasado esto y es porque algo cambié de mis objetos entonces necesito volver a correr desde la importación necesito volver a hacer la importación de los datos para tener mi objeto fresquito y sin modificaciones solo esto va a tomar un tiempo pero bueno ustedes pueden o sea ya vimos clost va a tener la identidad de cada una de las células a qué clúster pertenece cada una de las células y nos nos dan 16 clúster podemos ver cuántas células hay en cada clúster con la función table table de clúster y después podemos importar en nuestro objeto en pbmc los clústeres convertidos a factores para que los tome como categorías y no como números y ya que ya que le agregamos este este atributo entonces en nuestro plot en nuestro tisni podemos agregar un color que va a estar guiado por los clústeres y así llegamos a esta representación fíjense que en esta representación no tenemos todavía tipos celulares ni ninguna otra información que no sean los propios datos de nuestro experimento ok entonces justamente quiero que tomen este código como base y hagan el ejercicio ustedes de agarrar una K más grande o una K más pequeña utilicen K igual a lo que quieran una K más grande y una K más pequeña y díganme que observan este Alejandro nos menciona que en su caso con un K más grande se redujo el número de clústeres que justo es lo que esperábamos ¿no? pasó de 16 a 10 Ulises dice yo usé K50 y también se redujo a 10 exactamente entonces mientras usamos si usamos una K más grande vamos a reducir el número de clústeres y también en mi caso yo usé K50 y veo que tengo ahora 10 clústeres ¿no? y podemos ver algunas diferencias este clúster de aquí abajo ahora es un clúster es el clúster azul ¿ya vieron? este y este clúster que aquí eran dos este verde y café ahora es un clúster naranja Pablo Yamil probó K igual a 4 y Víctor bueno Pablo Yamil K igual a 4 y tiene 22 clústers y con K igual a 2 tenemos 88 clústers entonces claramente con una K muy pequeñita lo que estamos haciendo es un proceso de over clustering estamos partiendo artificialmente nuestros clústers y probablemente no lo sabemos probablemente estamos ya este partiendo por ruido técnico más que por biología ¿no? ajá ajá exacto Alejandro muy bien entonces estoy este regresando ya se me adelantaron ahí voy ahí voy ok ahí voy exactamente entonces eso es lo que lo que teníamos que ver ¿no? ok entonces en esta implementación en la implementación que acabamos de hacer la construcción de nuestra red KNN se basó en la distancia eucleidiana esto también lo podemos cambiar después la construcción de la red KNN implica que las aristas se crean entre todos los pares de células que comparten por lo menos un vecino ok y el esquema de peso que se usó es el de rangos estas tres cosas yo las puedo cambiar además de la K entonces ya hicimos algunos algunos ejercicios con el valor de K y pues ustedes ya seguramente pues ya pudieron observar estas conclusiones que están en pantalla ¿verdad? ok entonces el valor de K puede ser toscamente interpretado pero esto es muy toscamente como el tamaño anticipado de la subpoblación más pequeña si una subpoblación tiene menos que K más un células entonces nuestro método va a ser forzado a construir aristas entre células de esa subpoblación y células de otras subpoblaciones incrementando así el riesgo de que la subpoblación pues la subpoblación en cuestión no forme su propio clúster ahora yo estoy consciente que uno no conoce cuántas células o sea si uno no conoce cuántos grupos celulares tiene menos va a saber cuál es el mínimo de células que espera por grupo celular ¿no? entonces pero bueno esta es una interpretación ay no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo la otra vez lo resolví a ver les voy a dar un descanso de tres minutos en lo que yo resuelvo algo que seguro una modifique un objeto puse una semilla algo hice que no me están dando las mismas gráficas este entonces en este momento vamos a tomar cinco minutos de descanso y regresamos ¿va? entonces bueno aparte se me se me tenía que cuadrapear todo en la parte más interesante ¿verdad? entonces ya construimos nuestra gráfica snm y en donde se me empezó cuadrapear es aquí con table de esta variable de clúster recuerden que en clúster tenemos la membership de nuestras células ¿no? entonces ¿a qué clúster pertenece cada una de nuestras células? es lo que vamos a almacenar en esta variable si hacemos un table de esta variable entonces podemos ver que 205 células pertenecen al clúster 1 508 al clúster 2 y 16 al clúster 16 y de hecho bueno visualmente ¿no? pues si 16 son estas poquitas de células el clúster 1 205 son estas de los clústers más grandes pues sería este moradito ¿no? que es el 10 con 867 células este como les decía nosotros podemos agregar en el objeto SCPVMC en en call data podemos agregar el clúster entonces en call data para cada una hora de nuestras células vamos a tener un atributo adicional que es el clúster al que pertenece como un factor y podemos utilizar esa información para para colorear nuestra gráfica este TSM ¿sí? va entonces ustedes mientras yo estaba peleando con esto pues probaron qué pasa con una K grande o K más pequeña K más grande o K más pequeña y entonces para el ejercicio voy a correrlo con K50 y entonces como ustedes bien lo vieron ok con K50 tengo ahora solo 10 clústers algunos más grandes 869 células 944 en el clúster 6 ¿no? y si yo hago mi mi gráfica pues como les decía ¿no? vemos que algunas algunos clústercitos comparado con esta de acá algunos sub clústeres se han unido en un clúster más grande como les decía estos dos clústeres son reales son correctos son verdaderos ¿no? ¿cuál es el que refleja el fenómeno biológico que estamos estudiando? es esa otra pregunta y eso va a depender de los metadatos o de la información biológica adicional que podamos con la que nosotros contemos ok entonces ya vimos que un valor de K más grande produce este un menor número de comunidades ¿no? este también si elegimos un valor de K muy pequeño vamos a hacer que células que realmente estaban en una comunidad se separen bueno pues ahora les voy a enseñar una implementación diferente ¿no? una implementación diferente ahora estilo CEURAT que es otro paquete este otro como flujo de trabajo que nosotros podemos seguir estilo CEURAT lo que se utiliza ¿no? es el mismo comando build snng pero ahora la distancia o más bien los pesos de nuestra gráfica snng están dados por una distancia de Yakart entonces lo que estoy midiendo no es el rango de los vecinos sino qué tan parecidos es el conjunto de vecinos y el algoritmo de clustering es el algoritmo de Louvain entonces vamos a correrlo con nuestra k igual a 10 igual que nuestro el primer clustering que hicimos volvemos a este darle esta información como un factor pero ahora la vamos a almacenar en un en un slot que se va a llamar cluster 2 ¿va? entonces vamos a ver cuántas comunidades ¿cuántas comunidades tenemos? tenemos 16 comunidades y vamos a hacer nuestra gráfica esta es nuestra gráfica para compararlas este Leo me hizo favor de agregar esta parte para compararlas vamos a agregar esta librería patchwork y vamos a graficar pues las dos lado a lado ¿no? entonces este es el primer estilo ¿no? nuestra coloreado por cluster y este es nuestro segundo estilo coloreado por cluster 2 entonces fíjense que nuestras comunidades en este caso fueron estables independientemente del 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 peso de las aristas y del algoritmo este de clustering que utilizamos justamente estas comunidades son lo que podremos considerar comunidades estables ¿no? no dependieron del método probablemente están reflejando una cuestión biológica inherente a los datos más allá del método que estamos utilizando Martí dice lo que te daría una idea de qué tan válido o no es un cluster son los genes marcadores que encuentres en dichos clusters de qué tan válido técnica o biológicamente hablando un cluster va a ser técnicamente hablando un cluster va a ser válido técnicamente hablando con unos criterios que vamos a ver más adelante pero es básicamente si yo cambio los parámetros o si yo lo comparo contra contra un dataset random qué tan estables son las etiquetas que asigné si las etiquetas son estables entonces el cluster pues es válido técnicamente hablando que eso refleje la biología pues ya quién sabe y y este y por eso el pues de Leonardo ¿no? porque este más bien si yo no utilizaría la palabra válido ¿no? más bien los clusters nos ayudan a describir nuestro fenómeno de interés si las si los genes marcadores se comportan de una forma que recapitule algo de la biología que conocemos ¿no? pero es más bien eso nos ayudan a describir un fenómeno ándale relevante biológicamente hablando me gusta más ok entonces aquí es un resumen ¿no? de estos dos pipelines bastante comunes el de seurrat pues son pesos basados en yacar con un clustering de lo vain y el de scrum es pesos basados en rangos aquí hay un tipo perdón con un clustering utilizando el algoritmo walktrap ok ok entonces aquí les pongo otras implementaciones si nosotros queremos cambiar las métricas este aquí si las métricas de los pesos de las aristas podemos cambiar el argumento tipo en este comando build snng graph podemos los más comunes las opciones son number yacar y por default es rangos y si queremos utilizar distintos métodos de clustering aquí hay algunas opciones podemos utilizar lo vain el algoritmo de infomap fast greedy label prop o leading agent los detalles de cada uno de estos algoritmos no se los voy a no se los voy a comentar raúl esta es la parte que te prometí tal vez es menos información de la que te hubiera gustado pero bueno es lo que preparé este en cada una de estas funciones pues puedes tú entrar y ver cuál es el algoritmo específico que utilizan para hacer la parte del clustering bueno Alejandro si tu conclusión cambia mucho dependiendo del algoritmo de clusterización pues probablemente esos clusters no sean pues no sean estables nosotros queremos conclusiones que sean relevantes más allá de que sólo funcione con un algoritmo específico con unos parámetros específicos le muevo un poquito y la historia que quería contar desaparece este esa es una historia que tiene poco poco poca probabilidad de ser reproducible ¿no? por otro grupo experimental o este por otro grupo de investigación más bien muy diferente mira ahorita vamos déjame déjame llegar este porque visualmente puede ser muy diferente y técnicamente podría no ser tan diferente esto entonces déjame déjame llegar ¿no? ok entonces un poco hablando justamente de qué tan técnicamente correctos o técnicamente relevantes son los clusters de los que estamos encontrando ay perdón para eso vamos a evaluar la separación de los clusters entonces la modularidad es una métrica que vamos a utilizar y es una métrica natural para evaluar la separación entre comunidades o clusters la modularidad se va a definir como una diferencia escalada entre el peso total observado de las aristas por un momento piensen en este peso total como un número ¿no? no va a ser un número pero piensen como el número de las aristas entre los nodos en el mismo cluster ¿qué tanto difiere ese número del esperado si las aristas se distribuyeran aleatoriamente entre todos los pares de nodos nosotros generamos o la forma de calcular esto es se generan redes aleatorias donde se conserva el mismo número de nodos y de aristas pero se se colocan a las aristas las conexiones entre los nodos si después de que hicimos eso el mismo grupo de nodos que estaban en un módulo siguen teniendo la misma diferencia entre las aristas internas este más bien si el número de aristas observadas en esa randomización es igual al al número perdón si el número de aristas que se obtienen después de randomizar es igual al número de aristas observado en nuestro experimento pues entonces podemos la tenemos poca confianza de que ese módulo sea relevante porque realmente el número de aristas que estamos observando aquí pues es igual a una red hecha al azar ahora realmente no tenemos solo un número de aristas sino que cada arista tiene un peso y entonces todo esto que les dije se hace con la suma de los pesos no solo el número de aristas entonces para esta parte vamos a calcular un score de modularidad para cada clúster y vamos a usar las tasas en vez de las diferencias solamente porque son menos influenciadas por el tamaño de los clústers lo que queremos una vez más es que el número de aristas o la suma total del peso observado en nuestro clúster después de hacer nuestro clustering sea mucho mayor en cada módulo que el esperado si yo tengo una red al azar ¿cómo lo voy a hacer con esta función Paraguase Modularity? entonces esta función va a recibir una red y etiquetas una red y a qué clúster pertenece cada uno de los de los nodos de esa red entonces esto es una matriz realmente voy a hacer voy a enseñarles solo las primeras cinco reglones de cinco columnas y entonces esta es una matriz que me da un score de modularidad para cada una de las combinaciones y solamente es la parte de arriba de la diagonal porque la parte de abajo sería redundante dos contra uno y uno contra dos sería lo mismo ¿no? ok entonces después de haber calculado esto nosotros podemos hacer un heatmap con esta función estamos simplemente modificando estos números al logaritmo bueno primero les estamos sumando uno para que los ceros no hagan que esto se indetermine y después estamos obteniendo el logaritmo este y estamos decidiendo que este va a ser la paleta de colores que vamos a utilizar entonces un dataset que contiene clústeres bien separados va a contener la mayoría del peso total observado en las diagonales ¿sí? la mayoría de las aristas van a ocurrir entre células del mismo clúster en este caso nuestro algoritmo de clustering generó módulos estables por así decirlo módulos con un alto coeficiente de modularidad más bien módulos que tienen realmente más aristas hacia el interior del clúster o del módulo que hacia el exterior y eso se observa porque fíjense en la diagonal tengo un color más oscuro en la mayoría de los casos la mayoría del peso total está en la diagonal ok entonces esta es una forma en la que yo puedo valorar si la combinación de parámetros que decidí la combinación de acá la combinación de cómo voy a pesar las aristas el algoritmo de clustering está generándome módulos que realmente son módulos o que más bien tienen la misma interconexión hacia adentro que hacia afuera que son igual de similares por así decirlo entre células del mismo clúster con células de otros clústers es como una medida de qué tan bien están separados tus clústers entre sí de qué tan bien están separados sí 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 si tú tuvieras por ejemplo aquí 16 contra 16 un color súper intenso y 16 contra 5 un color súper intenso significaría que 16 y 5 están tan bien conectados hacia adentro como entre ellos o sea tengo igual número de pesos los pesos hacia adentro de 16 es el mismo número final que el peso entre 16 y 5 entonces que yo los tenga realmente como dos clústers no es muy informativo el peso hacia adentro y hacia afuera entre ellos es igual o sea esto te podría ayudar por ejemplo identificar si hiciste un over clustering por ejemplo exactamente sí 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 podrías hacer este hitmap con distintos valores de K y elegir aquel que tenga el mayor la mayor cantidad en la diagonal ¿no? y de hecho eso está bonito porque esto es una matriz de hecho vamos a hacer ese ejercicio miren vamos a hacer ese ejercicio ratio es una matriz sí entonces yo fácilmente y por fácil y por yo y por fácilmente me refiero a ustedes fácilmente pueden obtener el peso total de la diagonal y el peso total de la off diagonal ¿no? de fuera de la diagonal entonces ese ejercicio vamos a hacer los voy a mandar a Break Our Wounds de esta matriz quiero que me obtengan dos números el peso en la diagonal y el peso fuera de la diagonal ¿alguna duda de qué hay que hacer? ¿lo puedes repetir por favor? claro sí este hitmap que estamos viendo ahorita lo que nos está diciendo es que también que también separados están los clusters nos están diciendo al mismo tiempo qué tan diferentes son de un ordenamiento de las aristas al azar entonces lo que yo quiero es tener el mayor peso en la diagonal que fuera de la diagonal eso significa que realmente el peso entre los nodos de la misma comunidad el peso entre los nodos de 16 es mayor hacia adentro que con 15 14 13 12 11 o cualquiera de hecho aquí yo podría decir que 16 la separación entre 16 y 1 es a la que menos confianza le tendría tal vez pero sigue siendo una diferencia enorme entre eso entonces lo que nosotros al final uno de sus compañeros dijo esta forma este hitmap podría ser la manera en que yo con distintos valores de K identifico dónde estoy haciendo over clustering cuál es el clúster que mejor separa a mis comunidades técnicamente hablando esto no significa que biológicamente vaya a ser relevante pero técnicamente hablando ¿no? este y sí realmente yo podría hacer este hitmap para distintos valores de K y buscar aquel que tenga la mayor cantidad de peso en la diagonal ahora eso no lo vamos a dejar como solo una idea por ahí ustedes van a hacer el código que toma esta matriz ratio y obtiene el peso que está en la diagonal es decir ratio se ve así este es ratio yo quiero que sumen lo que está en la diagonal ese va a ser uno de los valores que quiero que obtengan y por otro lado quiero que sumen todo lo que no está en la diagonal ahora también para simplificarse la vida podría sumar todo lo de la matriz y restarle lo de la diagonal ¿no? sería otra forma de hacerlo ok entonces este más o menos todos estaban llegando a esta solución ¿no? entonces para resolver el ejercicio primero sumamos los valores de nuestra matriz completa agregándole este parámetro para eliminar los NAs sabemos que la mitad de la matriz toda la mitad inferior van a ser NAN si no ponemos este parámetro si solamente hacemos un sum de ratio sin este parámetro entonces nos va a regresar que es un valor no numérico porque hay valores no numéricos en nuestra matriz entonces sumamos toda la matriz y después utilizamos esta función para obtener la suma de la diagonal y para obtener la suma que no está en la diagonal pues le restamos a la suma completa la suma que está en la diagonal y tenemos que hay 15 claramente en este ejemplo en esta K con esta combinación de K este más la construcción el el parámetro para elegir cómo se van a pesar las aristas más nuestro este algoritmo de clustering los clústeres que se generan son altamente ¿cómo les vamos a llamar? son altamente consistentes ¿no? están mayormente conectados hacia adentro del clúster que hacia afuera ¿sí? y esto lo podríamos probar para distintos valores de K como bien lo mencionó uno de sus compañeros entonces después de esto vamos existen nosotros solo hemos visto el clustering basado en grafos existen otros métodos de clustering por ejemplo K-means y el clustering jerárquico en K-means nosotros tenemos que especificar el número de clústeres de antemano y el algoritmo lo que va a hacer es poner ese número de centroides y va a medir las distancias de cada una de las células a esos centroides y va después a cambiar los centroides y va a volver a hacer lo mismo y este bueno más bien el cambio de los centroides tampoco es al azar los va a cambiar al centro del grupo asignado hacia ese centroide y va a volver a hacer lo mismo hasta que encuentre centroides estables eso significa que va a favorecer clústeres esféricos es decir donde la célula pues hay un centro y un radio un diámetro y en ese diámetro están la mayoría de las células y nosotros sabemos que eso pues no tiene por qué ser real y además necesitamos especificar el número de clústeres de antemano la ventaja es que es muy rápido por otro lado tenemos el clúster en jerárquico el clúster en jerárquico va a producir un árbol así como si tuviéramos una filogenia y el árbol va a representar a las células y la similitud entre sus poblaciones la ventaja de ese árbol es que ahora yo puedo elegir un nivel al cual cortar y si yo corto en el nivel más alto en el nivel más bajo por ejemplo voy a tener un montón de clústeres y si yo corto en un nivel más alto voy a tener como la agrupación de estos clústeres entonces digamos que puedo tener como clústeres anidados donde los clústeres cuando tengo un clúster más grande pues está formado por un conjunto de los clústeres más chiquitos eso es podrías llegar a ser ventajoso y más si yo quiero como explorar mis datos con varios niveles de resolución pero la realidad es que este clúster jerárquico es muy lento entonces solo puede correrse en los datasets más pequeños de single cell RNA y justo por esto es que este clúster jerárquico casi nunca se usa realmente el preferido pues es el clúster basado en grafos ¿no? Ok entonces el último bueno hay dos puntos todavía que vamos a ver son bastante rápidos además de estas dos secciones deberían de las debería de haber puesto al revés pero bueno además de verificar qué tanto se cumple esta esta cuestión de la se me fue la palabra por un segundo esta cuestión de la modularidad qué tanto se cumple que nuestros clústers realmente estén más conectados hacia adentro que hacia afuera este también podemos nosotros verificar la estabilidad de nuestros clústers es decir si nosotros repetimos el algoritmo voy a obtener los mismos clústers o los clústers tienen tan poco apoyo este estadístico que cada vez que repite el algoritmo voy a terminar con un con las células en distintos clústers ¿no? entonces lo que vamos a hacer bueno más bien lo que nosotros quisiéramos es que un clúster sea estable es decir que cambios pequeños en el procesamiento no cambien el resultado y esto lo queremos para incrementar la probabilidad de que nuestras conclusiones puedan ser replicadas en un estudio independiente ¿cómo lo vamos a medir? haciendo bootstrap haciendo bootstrap y después calculando la coasignación la coasignación va a ser la probabilidad de que células elegidas al azar del clúster x y y sean asignadas al mismo clúster en la réplica del proceso de bootstrap entonces valores más altos significan que mis células están siendo siempre asignadas al mismo clúster eso es lo que quiero ¿no? realmente ¿cómo se va a correr? vamos primero a decir el proceso ¿no? recuerden que el bootstrap es repetir la creación de la red y la creación de los clústers muchas veces entonces en mycluster phone voy a definir mi función de clustering entonces aquí defino qué datos voy a usar qué reducción de dimensionalidad voy a usar la K esta cuestión de los pesos el algoritmo de clustering todo eso lo defino en esta función y corro la función sobre mi dataset que estoy interesada esos resultados van a ser mis clústers originales después corro bootstrap stability le doy mis datos y la función y bootstrap stability va a hacer el proceso de bootstrap y calcular la probabilidad de coasignación esto va a tardar un poco pero después yo puedo hacer un hitmap con justamente los valores de coasignación una vez más lo que queremos es tener los valores de coasignación más altos en la diagonal es decir si yo agarro dos células del clúster 16 después del proceso de clustering lo que quiero es que esas dos células sigan siendo asignadas al clúster 16 no quiero que me las asigne ahora al 16 y al 1 o al 16 y al 5 o las dos en el 3 o entonces lo que quiero es que la diagonal pues tenga los colores más intensos o los valores más altos y lo que no está en la diagonal los valores más bajos esta es otra forma en la que podemos nosotros probar si nuestra combinación ¿no? de pesos con con este con el ¿cómo se llama? con el algoritmo de clustering es estable y si nuestros clústers son técnicamente válidos entonces ya acabó esto coasign es igual una matriz y aquí está nuestro nuestro coeficiente de coasignación y las funciones que acabamos de escribir la función que obtenía los valores de la diagonal y los valores fuera de la diagonal pues también los podemos aplicar en esta en esta matriz y podríamos de hecho hacer una función que pruebe distintos parámetros me calcule la diagonal este y poder sacar conclusiones de ahí ¿no? conclusiones sobre qué tan técnicamente bien definidos están mis clústers les repito que eso sea biológicamente relevante no lo sabemos ok esto es importante y es que el bootstrapping va a considerar sólo el efecto del ruido de muestra y va a ignorar otros factores como los efectos de batch y la variación entre los donadores los efectos de batch ya tuvimos que haberlos tomado en cuenta desde que modelamos la varianza y desde que hicimos nuestra normalización ok entonces el último tema es el subclustering subclustering es un proceso iterativo que me va a ayudar a mejorar la resolución al repetir el proceso de feature selection y clustering dentro de un único clúster entonces supongan que yo ya hice anotación yo ya le puse mis marcadores funcionales y ahora tengo un clúster que se ve como que tuviera dos marcadores funcionales que yo sé que pertenecen a dos tipos celulares diferentes bueno pues ahora puedo agarrar sólo ese clúster las células que pertenecen a ese clúster y sobre ese clúster agarrar los genes altamente variables ¿no? de ese de ese clúster nada más de las células de ese lugar y volver a hacer la construcción de la red y mi y mi clúster entonces vamos a hacer aquí un ejemplito ¿no? entonces primero vamos a hacer nuestra red completa o sea nuestros nuestros clúster de siempre nuestros 16 clúster estamos usando los valores de default para acá asignamos ¿no? estos como siempre los los grupos a nuestro nuestro nuestros datos ¿no? le agregamos este slot plus full y ahora vamos a hacer un plot de la expresión seguramente este tipo de gráficas también las van a usar más adelante vamos a este plot la expresión de features específicos de genes específicos CD3C CCR7 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 tomando en cuenta la variable este bueno coloreándolo más bien por el clúster y también en el eje X vamos a tener al clúster ¿no? entonces esta es nuestra gráfica ahora aquí viene un poco de conocimiento biológico ¿no? este el conocimiento biológico es que CD3C CCR7 CCR7 CCR6 CCR7 CCR7 CD4 son marcadores de células T de memoria ¿no? y yo sé que las células T de memoria tienen dos subpoblaciones CD4 y CD8 ¿cuál de estas es CD4 y CD8? bueno pues fijémonos en un clúster que justamente tenga estos tres expresados ¿no? los valores más altos para estos cuatro perdón entonces si nos fijamos este clúster el clúster 10 tiene valores altos de CD3C de CCR7 de CD69 y de CD44 entonces pues vamos a concentrarnos en ese en ese en ese clúster en el clúster 10 entonces vamos a definir que nos vamos a concentrar en el clúster 10 y vamos a hacer un subset de nuestro objeto entonces pbmc solo me voy a quedar con los renglones no perdón con las columnas este con las columnas que son las células cuyo clúster sea el 10 ajá entonces veamos cuántos células tienen este objeto este objeto tiene 3985 células y una vez que he hecho mi subsetting CCM memory solo tiene 867 células me quedé solamente con las células de un clúster específico dentro de ese clúster voy a repetir mi proceso de seleccionar los genes altamente variables para seleccionar los genes altamente variables yo sé que tengo que modelar la relación media varianza después me quedo con los PCs principales utilizando Denoise PCA aquí podría utilizar model gene bar by Poisson ¿no? este y aquí de hecho estoy haciendo estoy estoy haciendo adentro de este Denoise PCA estoy haciendo la obtención de los de los genes altamente variables ¿no? listo entonces con esto tengo los componentes principales que tienen una variación técnica mayor al ruido que se obtuvieron a partir de los genes altamente variables dentro de mi clúster con un modelo media varianza que se obtuvo a partir de los datos del clúster y después voy a repetir el proceso de clustering para repetir el proceso de clustering necesito generar el grafo generar mi grafo y después llamar a mi algoritmo de clustering y este algoritmo de clustering ahora me dice que ese clúster único lo puedo subdividir en tres clústers le asigno esa información a mi objeto scm memory y vuelvo a hacer un plot de la expresión ahora de los marcadores cd8a y cd4a entonces esto ¿para qué lo hicimos? lo hicimos para encontrar las subpoblaciones cd4 positivo y cd8 positivo ¿cuál les parece que es el clúster que contiene a cd8 positivo? el 1 y cd4 es más complicado porque cd4 está muy poco expresado en todas las células sí vendría siendo quizás los otros dos pero pues por un margen pequeño sí exactamente si tuviéramos si ya estamos sí sí o sea si tuviéramos que concluir este algo pues diríamos que el cd4 es los otros dos clústers ¿no? o incluso podríamos regresar aquí a ver alguna otra o otro clúster a ver si algún otro clúster podría ser el candidato para contener pues a estas células t de memoria ¿no? este ahora tienen que tener ustedes cuidado con este tipo de análisis con este subclustering en los comentarios ah sí tienes toda la razón aquí hay un tipo sí 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 tiene que ser el clúster 10 gracias marty hay que lo tengo que modificar ok ok entonces ok entonces quick subcluster no lo vamos a ver pero quick subcluster va a ser una una función que me va a ayudar a hacer este proceso para cada clúster entonces esto va a ciclar sobre los clústeres y va a realizar el proceso de subclustering de acuerdo a una función especificada por el usuario este quick subcluster va a asumir que la misma función es apropiada para todos los clústers hay que tener cuidado con este subclustering porque si nuestro clúster inicial no está separando correctamente nuestros estados celulares y tipos celulares y entonces tengo algunas células de otro tipo celular en este clúster cuando haga un subcluster podría representar simplemente contaminación de un tipo celular en un clúster separado entonces no significa tal cual o podría no significar que realmente tengo todos esos estados celulares solamente que estoy identificando contaminación de un estado celular que realmente está mayoritariamente en otro clúster ¿cómo me doy cuenta de eso? pues con genes marcadores y anotación ¿puedes repetir el último que dijiste de la contaminación? sí me voy a regresar aquí a un dibujito como para que sea más claro ajá supongan que yo agarro veamos un clúster déjame ver un clúster este este azul o este verde ajá supongan que yo agarro este verde ajá y dentro y dentro de este verde yo hago el proceso de subclustering y entonces en este verde ahora me da que estas celulitas de acá son un clúster y esto es otro clúster y estas de aquí arriba son otro clúster ajá viendo este mapa yo podría pensar que estas dos células realmente se parecen mucho a estas azules sí probablemente estas dos células más bien son pertenecen a este otro tipo celular pero porque mi clúster no está bien delimitado las está asignando como el clúster verde al yo hacer un proceso de subclustering no puedo nada me asegura que este estas dos sean un estado celular diferente a todo lo anterior o que realmente sean contaminación de otro estado celular en este caso el azul entonces o sea estas realmente pertenecen al estado celular azul en este ejemplo que les estoy poniendo inventado pero por cuestiones algorítmicas se clasificaron del clúster verde cuando hago subclúster encuentro la separo como poblaciones independientes pero bueno es que realmente estas no pertenecían a este clúster para empezar a esta población celular pero no más bien depende de cómo haces la interpretación porque realmente este que no pertenezca al verde no es tan cierto sino más bien es porque como lo queremos plasmar en una dimensión de un plano bueno de 2D entonces realmente no sabemos si realmente si ya haciéndolo una 3D o realmente si pertenece o no a este clúster ¿no? ajá acuérdate que en ti es ni lo que en donde yo si puedo hacer conclusiones es en las distancias locales ¿no? y yo no estoy diciendo que estas verdes se parezcan a estas azules de acá lo único que digo es que son muy cercanas a estas azules que están en la frontera y eso es cierto son las más cercanas son sus vecinas en la cuestión local son muy cercanas pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo depende de la interpretación lo único que les que quiero que quede como un pues sí un mensaje a la hora de hacer subclustering es que yo empiezo aquí con 16 clusters y a todos les aplico subclustering ¿ok? y termino con 25 subclusters ¿no? en total si yo quiero brincar a decir de ahí que tengo 25 estados celulares es complicado no es una afirmación que yo pueda hacer así a la ligera ¿por qué? porque el subclustering de este cluster me puede dar una población celular que realmente no representa un estado celular diferente sino que pertenecía a otro de estos clusters y por cuestiones algorítmicas termino siendo representado como clúster azul digo como clúster verde ok bueno pues este resumen y recomendaciones un cluster no implica un tipo celular nosotros podemos definir tantos clusters como queramos y podemos utilizar el algoritmo que más nos acomode todos los clusters que encontremos son reales al menos técnicamente hablando que eso sea biológicamente relevante ya es diferente el cluster como el clustering como un microscopio solo es una herramienta para explorar los datos que sea útil va a depender de nuestra pregunta preguntar por el mejor clustering es similar a preguntar cuál es la mejor magnificación en un microscopio sin contenido y bueno clustering basado en grafos es rápido evita tener que hacer suposiciones fuertes sobre la forma de los clusters o la distribución de las células dentro de cada cluster si de todas formas ustedes quieren explorar el método de camins también está bien y bueno estos son son como las funciones principales no este la modularidad y la estabilidad por medio del woodstrap son diagnósticos útiles para ver si mis clusters son técnicamente significativos y el proceso de subclustering me podría ayudar a mejorar la resolución aunque como siempre hay que tener cuidado con la interpretación entonces en este proceso no ahora vamos aquí con leo pues este verán expresión diferencial me parece que hoy por la tarde y bueno con ya el de anotación y todavía les quedan algunos temas muy interesantes por ver chau